Y bueno, dio inicio en Washington, en Estados Unidos, la segunda conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El presidente de la República, Jimmy Morales, viajó hasta aquel lugar norteamericano para presenciar dicha reunión de alto nivel. El presidente de la República, Jimmy Morales, viajó a Washington, Estados Unidos, para participar en la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad en Centroamérica. En dicho evento participan el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad, Kristen Nielsen, así como delegaciones de El Salvador, Honduras y México. Toda temática que gira en torno a la seguridad y prosperidad en la región centroamericana será abordada por los representantes de cada nación participante. La Alianza para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica se concretó luego de la migración masiva de menores no acompañados hacia Estados Unidos en 2016, durante la administración del presidente estadounidense Barack Obama. Desde entonces, altos funcionarios estadounidenses han tenido acercamientos y han hecho propuestas para mejorar la vida de los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica y, con ello, contener la migración ilegal hacia ese país del norte. El presidente guatemalteco Jimmy Morales viajó hacia Estados Unidos, acompañado de la canciller Sandra Jobel, el ministro de Gobernación Enrique Dehenhardt, y la secretaria privada de la presidencia Regina Farfán, entre otros funcionarios. El presidente de la República Jimmy Morales participó en este jueves, por supuesto, en la reunión de alto nivel, en la que líderes de la región norte de Centroamérica, también en México y el anfitrión Estados Unidos, pues intercambiaron impresiones de las políticas que han sido implementadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Centroamérica. El presidente de la República Jimmy Morales, durante su intervención en la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad en Centroamérica, se refirió a las acciones y avances que se han tenido para contener la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Uno de nuestros compromisos fue efectuar campañas de concientización para evitar la migración irregular de guatemaltecos que pusieran en riesgo su vida, tratando de venir en búsqueda de oportunidades a Estados Unidos. Y quiero agradecer el que se reconozca que precisamente Primera Dama, mi esposa, haya tomado ese liderazgo y haya estado haciendo muchas actividades junto con otras instituciones para poder generar esa conciencia en la población guatemalteca. Los otros dos temas tratados o los tres temas tratados en esa reunión tuvo que ver con migración, prosperidad y trabajo, con el narcotráfico y con la seguridad de fronteras. En el caso de la lucha contra el narcotráfico, la DEA, la misma embajadora ante la ONU, Nikki Haley de Estados Unidos, también INL y algunas otras organizaciones de investigación de Estados Unidos, dicen que Guatemala es el principal aliado que se tiene en la región en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario expuso los valiosos resultados en la lucha contra estructuras conformadas por el crimen organizado. En 2018 y 2017 hemos capturado a 1.250 pandilleros de las Maras, Barrio 18 y Salvatrucha.